Bueno mucho entonces aquí está Aquí está la motilla Esta es la moto que Que se compró, gracias a Dios, el día de hoy Yo sé que pues Me van a criticar un montón Pero Créanme que si yo la compro es por trabajo No es porque Digamos Vaya a hacer algo malo con ella Tampoco es una moto carísima Pues es una moto pues que Que Pues Nada Es utilizable Esta moto tiene un precio Esto es lo que vale esta moto Ahí está Esto es lo que vale esta moto Esta era la color rojo Pero si color rojo no mucho Esta otra vez Pero Me gustó más esta por el estilo Entonces Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga a todos Esta es Mi nueva moto Estoy muy emocionado Porque Si es una cosa que Que decía de hace mucho tiempo Créanme que la otra moto Pues Me duró lo que me tenía que durar Y pues El día de hoy Estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque Pues Créanme que uno Cuando compro sus cositas Ya sea un carro Una moto Pues Me decía una persona ¿Por qué no compras una de segunda mano? Porque yo Mi sueño es Y mi gusto es Poder estrenar la nuevita ¿Va? Como le digo Yo sé que hay mucha gente Que me va a criticar Que me va a decir ¿Por qué no cancelaste Lo que debías? Simplemente porque Yo necesito trabajar Yo para cancelar lo que debo Necesito pagar Necesito generar Pues Y si yo no genero No puedo hacer nada Pues va Entonces El día de hoy Pues Aquí está la moto Vamos a sentarla Ahí está Creo que está en neutro Así es Ahí está Ahí está Ahí está Encendidita Felicidades para mí Ahí está Entonces Ahorita pues Es una felicidad para mí Porque No es tampoco La cosa más cara del mundo Ni Tampoco es un carro Como modelo Pero es una moto Que me va a servir Me va a traer De arriba para abajo Y Y vamos a A poder hacer el trabajo Pues que tanta gente Me decía Miguel trabaja Y que Créanme que tenía razón Una de las cosas que Que Como se llama Que Que Me afectaron bastante Fue no hacerle caso A mis papás Creo que La bendición ha llegado Ahorita pues Mi mamá se enfermó De las cosas buenas Salen un montón de cosas malas Puesto que Mi mamá se enfermó Y pues de eso A raíz de eso Pues Yo he tratado la manera De cambiar bastante Espero que Dios me proteja Pues Que Dios me De la sabiduría Y que pues Me parte de todo Más del camino ¿Por qué negra? Porque Estaba la otra roja Pero yo rojo Bueno Mi playera roja Pues pero El rojo No muy mal Negro Pues me gusta más Había Había otra Otra cuestión ahí Pues de que Yo hice un video Ayer con Román No sé cuánto Lo va a subir a él De que le pagué a lobo Pues Él Se le debía 1400 quetzales Se le descontó La comida Y Quedaron 500 Así como La china dijo Que yo le pagaba Una miseria Que Que Por eso Se salió del canal Que yo esto Que ni le pagaba bien Pues cada quien decide Digamos Trabajar en lo que deseaba Yo no los obligué a nada Y pues si ellos Encontraron mejor trabajo Pues Estarían para mí Va Yo le pagué Pues el resto al lobo Y como le dije Pues lastimosamente A uno no le regala La comida Mucha Este último mes Y yo no tenía Para comer Nadie me daba Un producto conmigo Y créanme Que fue bien duro Para mí Y ahora pues A seguir trabajando Va Como le decía Pues hay varias personas Que me van a criticar Por esto Va Por esto Pero Hay otras tal vez Que me van a decir Mira Miguel Echale ganas Como le digo Pude haber Va O esta O Incluso Esa pues Estas son los tres modelos Más caros Porque esta vale 22 mil 24 Y 31 Entonces Ah Esta estaba en En 18 5 Y esta O sea que prácticamente Compré la del nivel Ni medio pues No que el nivel Estándar El nivel que Digamos nosotros Podemos Guatemala Que es un nivel Normal pues Va No voy a comprar No voy a comprar Una moto que No voy a comprar Una moto que Que vaya a gastar Yo de más Si no lo tengo Va Y pues Con que esta Me lleve y me traiga Pues no hay ningún problema Pues yo no voy a Yo no me voy a poner A A pedir lujos Tampoco Va ¿Por qué compré esta? Porque es un motor Más grande Es un motor Que me aguanta Es un motor Que Pudo decir yo Pues Eh Eh Está bien Para Para lo que yo lo utilizo Eh Esperemos Sentimos en Dios Que todo vaya bien Va Y que pues El trabajo Que yo desempeñe Pues Sea de bendición Para mi Para las personas Que yo llevo en esta moto Y En la otra Pues como le decía Ahorita no puedo No puedo cargar a gente Porque son mil kilómetros Pero voy a hacer mensajes Pero voy a hacer mensajes Voy a hacer mensajería Con esta Un día Y el otro día Pues mototaxi Con la otra Cuando esta ya tenga Los mil kilómetros Entonces ya Se vende la otra Y ya lo que lo vendí La otra Eh Ya pago esta Pues va Y así poquito a poquito Porque Digamos No voy a venir yo Y Y No voy a venir yo Y digamos A A robarle a nadie Como se los dije Yo no soy ladrón Ni nada Mucho menos Simplemente yo Lo único que trato Es hacer las cosas bien Y créanme Que desde que he hecho Las cosas bien Ha cambiado un montón De cosas en mi vida Pero Miren Bueno Vamos a Tampoco la voy a enseñar mucho Pues porque Tampoco es la Muchos van a decir Ay Que moto tan fea Que Por eso esta feliz Que esto y lo otro Pues si Por eso estoy feliz No es la gran moto Del alma No es la gran moto Que se diga Ah pues chica El último modelo La más cara De la agencia Quiero yo Una moto más cara Bueno voy a ir a ver Allá La moto más cara Entonces esta bien Bueno caballero Estamos ahí Bueno entonces Tampoco es Digamos El último modelo De moto Pero esta bonita Mucha Ya hasta la Y por qué Se le jilla Maja Mucha Porque A mi me gusta A mi me gusta Y Es una moto Que 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 da mucho Da mucho Igualmente Aquí voy a preguntar Con el caballero Sobre el seguro Porque aquí En la capital En la capital Es un poquito Más delicado Entonces Se le va a pagar Seguro mensualmente Y todo va para Tanto Seguridad mía De las personas Y A veces se tiene que A veces se tiene que Vener duros Con las personas Porque si uno viene Y regala su dinero Claro que cuando uno está Bien trabado Bien Digamos aquí Como decimos Bien pisado Como decimos En Guatemala Nadie nos echa la mano Son pocas las personas Y pues Ahí si de que Me pueden criticar Lo que sean Pero gracias a Dios Es una herramienta Para trabajo Como les digo No es por lujo Porque si fuera por lujo O por Si o por Digamos Por exigir Me compro una grande Pues una moto más grande Es decir Puch Camila Ya tengo Tengo una moto De último modelo Pero para que va Lo único que necesito Es que Que Me traslade De arriba para abajo Y ya es tu Y pues nada Y trasladar a mi A mi tuliva Esa es la moto de ella Ella seguro Cuando la mire Va a decir Que esa es mi moto Ahí es de ella Pues prácticamente No es para nada Ni con mujeres Ni nada Va simplemente Para trabajar Fíjame que ya aprendí Mi lección Y pues Ahí si que Después de tanta lucha Y como les digo Yo nunca me imaginé Que esta suscriptora Me fuera a decir Mira Miguel Te ayudo Va Sin pedir Sin nada Solo se comunicó conmigo Sin criticarme Sin nada Me depositó el dinero Y pues yo me quedé Así como que Guau Va Pero bueno Ahí está Le enseñé mi moto Pues si A trabajar A trabajar